¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos a los noventa! Una canción de amor, va. Esta tiene un... Voy a contarlo, voy a contarlo. Esta me llamaron... Iban a hacer un libro de autoayuda para la gente que se separa, ¿no? O sea, para ayudar a la gente a llevarlo bien, la separación. Entonces, me pidió el permiso de poner esta letra en el libro. Pero, claro, la letra era para... un ejemplo como para que no tienes que decirle nunca a un amigo que se ha separado, ¿no? Que era este ejemplo. Bueno... Dice ilusión. Bueno, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Esta canción se llama Puto corazón. Me llamó una madrugada desde aquí. Diciendo que le dolía el puto corazón. Que su chica se había marchado a Cancún. Con un charlatán que vendía champús. Yo no tenía nada mejor que hacer. Y aunque no me apetecía, me levanté. Por aquello tan antiguo de la amistad. Pa' que no digan mal amigo, ya me venirás. Y nos vimos en un bar del centro de la ciudad. Pa' tomar unas copas y charlar. La locura y los celos de su boca escupió. Pero cometió un gran fallo, me pidió mi opinión. Al fin y al cabo lo que cuenta es un polvo bien pegado. Un poco de ternura y un bistec empanao. Con cuatro patatitas y un huevo bien brigado. Si te crees que miento vamos arreglados. Y si esta caricia no sabes apreciar. Las grandes delicias no podrás disfrutar. Y si te enamoras en plan un error. Comprate un estuche para tu corazón. Me dijo que era un borde y un maricón. Me dijo mal amigo y me trato de cabrón. Si lo sé no te llamo y yo le dije por favor. Lo que quieras oír dámelo en un guión. Al fin y al cabo lo que cuenta es un polvo bien pegado. Un poco de ternura y un bistec empanao. Con cuatro patatitas y un huevo bien pegado. Con cuatro patatitas y un huevo bien brigado. Y si te crees que miento vamos arreglados. Y si te crees que miento vamos arreglados. Me llamó una madrugada de resacón. Diciendo que le dolía el puto corazón. Puto corazón. Me llamó una madrugada de resacón. Diciendo que le dolía el puto corazón. Puto corazón. Puto corazón. Puto corazón. ¡Gracias!